Un, dos, ven, bien fuerte te voy a abrazar El vuelo acaba de empezar, repleto de gitanos Dame tu mano, súbete a soñar Las primeras palmas arriba de todo, periñando ¡Hola! ¡Sí, señor! ¡Que llegaron! ¡Que llegaron! ¡Que llegaron! ¡Gracias! Gracias. 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 Aplaudimos a la gente de Belódromo. Aplaudimos a la gente de Belódromo, camellito, que suenen esos guantes, que suenen, que suenen, que suenen. Bien fuerte, ahí va. Vamos a cambiar para la parodia. Vamos arriba. Vamos a cambiar para la parodia. Tabar y Vázquez. Tabaré Ramón Vázquez Rosas. Felicitaciones, doctor. Gracias. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acuál es el ejercicio, vamos! ¡Doctor! ¡Eh, Ramón! Doctor, el trabajo que presentó fue maravilloso, pero nos quedó una pequeña duda. ¿Por qué eligió la vida de Flores Nightingale? Bueno, porque la salud es primordial para la gente. Toda aquel que da su vida por salvar a los demás merece ser reconocido. Felicitaciones. Gracias. Pensar que todo empezó en la calle de día 40 a 18, en el corazón de La Teja. En la zona de ranchitos de latas fríos, pero entibiado por el corazón de familias sacrificadas y soñadores. Usted sabe que tiene razón. A los cinco años estuve muy enfermo. Tenía fiebre, tosía, pero ese día me cambió para el resto de mi vida. Elena, hay que llamar a un doctor. ¡Tabar y no está bien! ¡Ay, ya lo hice Héctor! ¡Ahora hay que esperar, eh! ¡Buena! ¡Permiso! 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 Cuando se nace pobre, ser despidioso es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. Lo dijo Martín. ¿Eh? Ser culto es la mejor manera de ser líder. Por eso fue a la Escuela Pública de Yugoslavia, la secundaria le hizo el primer año en el Bausá. Los últimos tres años en el Liceo 11 del Cerro. El mismo tiempo que iba con sus amigos al Centro Pablo Aluera de la Comunidad San Liceano. Muchachos, el padre nos toma como ex alumnos y jugamos en el cuadro de fútbol con pelota en serio. ¡No, no, no! ¡Pero tenemos que venir todos los domingos a misa! ¡Claro! A mí me encanta la misa. El domingo pasado fui a misa, me clavé trisote. ¡Permiso! Bueno, ya le hice el refrán. Cuando no hay pan, los de afuera son de pan. ¡No, amigo! Negrito, si te gustan los refranes, aprendetelos. ¡Claro, Negrito! Aparte hoy, es la carmés de los salesianos. ¡Ah, gracias! ¡Esa es la que te gusta vos! ¡Permiso! ¡No quemes! ¡Aquella es bien como papá! ¡Aquella es bien como papá! ¡No, dejá! ¡Esa no! El otro día vino y me dijo, venite pa' casa y tomamos fernet con cola. Vos ponés fernet y yo pongo... Me miró y me hizo una guiñada. ¡¿Sí?! Tremenda viva, yo pongo el fernet que es lo más caro. Escuchame, Tarugo, sacá a bailar a la flaca, te está mirando. ¿Te parece? ¡Claro! ¿Pero qué hago? Tenés que cabecear, va. ¡Claro! ¡No! ¡Me quité la cabecea! Moracha, es la quinta vez que te pido para bailar, no me das corte. Disculpame que te ignora, es que tengo una presión muy alta. ¿Y eso qué tiene que ver? El médico me prohibió los alames. ¡Qué cala! A palabras necias, no entran bocas. No, no, no. Hola. Hola. ¿Qué tal? Me llamo Tabaré. Encantada, yo me llamo Mario. Mario auxiliadora, sí, lo sé. ¿Te puedo decir, Mari? Sí. ¿Bailamos? Sí. Cebolla. ¿Qué? Alcanzame un cajón de madera. ¿Para qué? Para subirme, así le pregunto cómo se llama. Escuchame. Me encanta la maquemolita. Ahí está el metro triple. Escuchame. Vamos al cine, entonces. Bueno, tengo que pedir permiso, pero me encantaría ir contigo. Bueno. No quemen, no quemen, no quemen, no quemen. Ay, mi amor, mi amor, vení para acá. Llevamos tanto tiempo de novios todo el día en los sueños. Sueño verte vestida de blanco. Está bien, mañana me anotan karate, ¿sí? Sarnacocuto. Malajaba. ¿Y vos dónde venís? Vengo a la carnicería. Le dije al carnicero, dame tres huesos para mí y seis churrascos para el perro. Sí, pero no al ruir. No, el que votó el cuqui fui yo. El perro no tiene la culpa. Eso es tremendo bombado. Bueno. ¡Miren! ¡Viene Tabaré! ¿Cómo están? ¿Cómo están, muchachos? A ver, ¿estamos todos? Bueno, miren, para devolverle al barrio un poco de todo lo que nos dio, hoy, primero de marzo de 1958, con los marxiscanos, los vecinos y vecinas de La Teja, tenemos el orgullo de fundar el Club Social y Deportivo Arbolito. Un bastión donde priorizar los sociales y también está presente en lo deportivo, ¿eh? Serán escuchadas todas las propuestas. No hay destino en soledad. Tenemos que asociarlos para lograr cosas que dignifiquen la vida humana. ¡Viva el arbolito! ¡Vamos, vamos, vamos! Cabaré, dejaste tus estudios para ayudar en tu casa, pero tenés que retomarlos. Ser médico es tu sueño. Tenés que esforzarte, trabajar, estudiar. Lo podés y merecés lograrlo, cabaré. Vos sabés que tenés razón, ¿no? Mi bachillerato lo hice en el Vázquez Acevedo y en el 63 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Felicitaciones, doctor. No olvido más ese primer día. Mire, la carrera llevaba 6 años. No perdí un solo examen. Mari, mirá, mi amor. Mi amor, sos mi orgullo. Te dije que ibas a ser médico. Para fiestejar, organizé una fiesta. ¿En serio? ¡Ah, pero están todos! Vení, Mari. Escuchame, yo quiero vivir mi vida contigo. ¿Te querés casar conmigo? Sí. Pongamos fecha. ¿Y por qué no hoy? 23 de octubre de 1964. Aprovechamos que estamos todos juntos y hacemos dos escenas de una. Claro, Cebolla. Más vales pájaro en mano. Que si te viste no hay acuerdo. Nada que ver. Nos casamos. Tabaré a Zetas como esposa María en la salud y en la enfermedad. En la riqueza y en la pobreza. Hasta que la muerte los separe. Cebolla, decirle sí, no, sí, no, capaz. No. ¿Entonces? Sí. ¡Los declaro marido y mujer! ¿Y fruto del amor? Llegaron los hijos. Álvaro en el 66. Fabián en el 67. Y Nacho en 1971. ¿Y Fabián, nuestro hijo del corazón? Mará, Cebolla que parecís un conejo. Vájame. Escuchame. Te tomaste a pecho eso. El que lo deja para mañana tiene 100 años de perdón. No, no, no. No pega una. Bueno, yo seguí estudiando, ¿sabes? Pero gracias a Mari. Ella era la que trabajaba en el real sostén de la casa mientras yo estudiaba. Y así llegó especialista en oncología y radioterapia. Claro. Mi primer consultorio fue en la Casa de Riviera y Garte, 4192. La Casa del Negrito Navarro. La Casa del Cebolla, ¿cómo estás? Me dejaste sin cuarto. Me mandaste a dormir al altillo. Bueno. Escuchá. Ojo. El que mucho abarca, le sale un sapo en la barriga. No. Bueno, escúchame, negro. Me voy de viaje, ¿sabes? Voy a estudiar, voy al exterior. Quiero perfeccionarme. Quiero ser mejor, negro. Vamos arriba, Cebollita. Escuchá. No demore mucho. Verá que el que se fue a Sevilla, agachate y conoce. ¿Eh? Eso. ¿Quién te enseñó? Marcelo. ¿Qué Marcelo? El que perdió la silla. No. Negro. Te quiero, negrito. No pegás una, pero te quiero. Escuchame una cosa. Sí. Pintame el consultorio a la vuelta. Ya te trastino a quedar pití cucú. Gracias. José José. Pintame. Llega sus barrigas de esperanzas, el buscar conocimientos, el gran sueño que lo abraza. Sabe que no es fácil pero lucha, con su fe que lo acompaña, con su historia siempre avanza. Estudiando en universidades con su afán de ser mejor Hora de sumar y de crecer Todo para honrar su profesión Sueños vacunados en la infancia Medicina, militancia, mitigando algún dolor Su forma de vivir y de abrazar su vocación Que da la vuelta a su razón Volver a su país Ese mismo que fue ayer Quien lo formó y hoy quiera darle Y devolverle con pasión Lo que aprendió su don Negrito ¿Cómo anduvo esa pintura? Sí, el tango duró un minuto y medio, no me doy ni para destapar el tarro Escuchame negro, vos sabés que te veo meditabundo, ojipláctico, circunpecto ¿Necesitas algo? Sí, un diccionario para saber qué carajo me estás diciendo Que te veo raro Sí, estoy sufriendo, Cebolla ¿Ah, sí? Estoy sufriendo más que el Capitán Garza cuando le picaba el culo ¿Negro? Vos lo que tenés es mal de amores Mirá, la basquebolista, ¿pasó algo? Sí, no afloja, Cebolla, no afloja ¿Sabés cómo le dicen? ¿Cómo? No vayó ¿Por qué? No se deja bajonar ¿Negro? Aparte, Cebolla, si llega a ser cierto Sí De que el sexo alarga la vida Tengo los horas con tarra Tranquilo Adelante, pasen, pasen ¿Quién es el Anche? Uh, mirá la barra de progreso, los muchachos ¿Cómo están? ¿Necesitan algo? Sí, sabemos que eso es auto de corazón Además, tu abuelo fue presidente de progreso Y queremos que seas bota, va Claro, Cebolla, tenés que ser vos, presidente de progreso ¿Qué les parece? Sí, sí, mirá que linda, Cebolla Tenés que ser vos, Cebolla, presidente Claro Y me gustó el desafío Porque progreso es la teja La teja es progreso Con mucho sacrificio lo logramos Hicimos merenderos, policlínicas para los niños Jugamos seis neguillas, dos libertadores Y salimos campeones de la B y de la A No sabés lo que era la Cebolla Se ponía ahí en el rincón, ahí en el talú Y gritaba como un loco, era un enfermo ¡Vámonos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, que tenemos menos marcas que los quichitos verdes! ¡Vamos, eh! ¡Golero! ¿Qué te pasa? ¡Estás en cuarentena, que no salís nunca! ¡Pero, putata, que penal! ¡Penal! ¡Pero cobrás el penal! ¡Ah! Fé café, calentito el café ¡Pero, qué cobrás, amarillo, le cobrás, qué cobrás! Ese es contrario ¡Ah, con razón! ¡Lo quebró, eh! ¡Lo quebró! ¡No! ¡Ah, sal cobrás! ¡Ah, sal cobrás! ¡Liña guapú, vos! ¡Tenés un resorte abajo del brazo! Si no tuvies el tejido, vos Y si no tuvies el tejido, ¿qué pasa? No, se vería mucho de sitio más lindo ¡Metete el banderín en el culo! ¡No! ¡Corralo! ¡Acávalo! ¡Arrancálela! ¡Horas! ¿Eh? ¡Horas de frente! ¡Tengo las bolas! ¡No! ¡Fau! ¡Pero Fau! ¡Que tenés una milanesa a los ojos! ¿Por qué no te vas a hablar de...? ¡Café café! ¡Uh! ¿Cómo anda Tabaré? Bien, bien, déjame ver No puedo molestar Sí, pero déjame ver Es por el asunto del pozo ¿Qué pozo? Un pozo que tengo enfrente de casa ¡Correte! Se me cayó la bicicleta ¡Correte! ¡Adentro el pozo! ¡Pero gol de quién! ¡Gol de quién! ¡Gol de quién! ¡No me lo dejaste ver! ¿Por qué no te vas a hablar de...? ¡Café café! A ver Tabaré Yo quiero que usted me arregle el pozo Cuando sea intendente Faltan dos escenas Para que sea intendente todavía No importa Yo quiero que usted me arregle el pozo ¡Andate a la regla! ¡Café café! ¡Progrés! ¡Oroba! Pensar que cuando era gurí Se colaba con sus amigos en el paladino Y ahora Esa tribuna lleva su nombre Es increíble, ¿no? Tabaré Acá Café café No se olvide el pozo No, qué pesado Qué pesado esto Tanto trabajar en lo social En lo deportivo Me picó el bichito de la política Por eso en el 83 se integró el Partido Socialista Es verdad ¿Qué talco? ¿Cómo estoy? ¡Agua! ¿Qué me conturcís? ¿Eh? Cada vez amanezco más lindo ¿Verdad? Bueno, voy a saquer un poquito Sí, sí, la verdad que sí ¿De qué te disfrazaste? De Arcoiris Cuatro pilas grandes llevo al saco ¡Ah! Pero... Me disfrazé ¿Eh? Sí Me disfrazé Me metí para la ocasión Hoy viene El hombre ¡Claro! Abrí, golpean la puerta ¡Andá! Pero general Dichoso en los ojos Que nos cuadrilla Oye, ¿a usted qué le pasó Que se viste así? ¿Tuvo una pavora O ese pelo con el espejo? ¡Ah, güey! Los mata la envidia, ¿eh? En el país de los ciegos No te casen y te van No, negro Le voy ¿A qué? A ponerle pila al saco No, cabrón Te pongo, déjame General Serenity ¿Cómo están? Anda bien, majestad Muy bien Mire, Mariano de la Nicrotogine Me hablaron maravilla de usted De su capacidad De su compromiso Con los más necesitados De su responsabilidad republicana Y su transparencia Quiero que sea nuestro candidato A intendente de Montevideo Bueno, la verdad es que me honra General ¿Sabes una cosa? No lo voy a defraudar Bueno A ver compañeros Hay que cambiar la forma De hacer política Nada de escenarios Esto es junto al pueblo De a pie Puerta a puerta Para que los vecinos Nos cuenten cuáles son sus problemas Mari, ¿me vas a acompañar? Por supuesto Hasta el final Pero sabés que la gente Te va a pedir soluciones ¿Verdad? Lo sé, lo sé Por eso Compañeros, vamos A caminar Vamos ¿Pero cómo le va, Vázquez? ¿Cómo están? Somos vecinos de Santa Catalina Necesitamos bitumenizar la calle Para que entre los taxis Y las ambulancias Y los autos Compañero De lo por hecho ¡Afico, sí! ¿Cómo anda, Tabaré? ¿Qué? ¿Se acuerda de mí? Sí El pozo sigue estando Ahora la que se cayó Fue mi suegra A ver No le pido que la saque Pero tape el pozo No es la cosa Que se me escape la vieja ¿Vio? ¡Afico, así! Bueno Increíble Caminábamos desde la fortaleza Hasta Nuevo París A los parábamos Para plegar con todo el mundo Se metían todas las callesitas Menos por la mía ¿Por qué? Porque está el pozo Jeje Yo la acompañé a todos lados Bueno Cuando arrancamos la campaña Yo me di un metro noventa Claro Con tanta caminata Me fui achicando Me fui achicando Me fui achicando ¿Viste? O sea ¡Perro que ladra! No muerde Pero cómo jode a los vecinos ¡Presente! ¡Presente! ¡El pueblo está presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡El pueblo está presente! Bueno A ver compañeros Hoy 26 de noviembre de 1989 Quedará la historia Como el primer gran triunfo De nuestra fuerza política Hemos obtenido La intendencia De Montevideo ¡Felicofé! ¡Felicofé! ¡Oh Dios! ¿Cómo está Tabaré? Bien ¿Cómo te quiero Tabaré? Bien Tengo todas tus hojas ¿Eh? Tabaré Mirá Fútbol 69-69 Esquina del gozador Tabaré El pozo sigue estando Bueno Te quiero con posito Tabaré Y va a ser tu última morada ¡El Cahuete! ¡Si vos tachas el cookie! No A ver compañeros Hoy comienza una nueva historia Con los vecinos Como protagonistas principales Para lograr juntos Una ciudad Y una vida Más digna Hoy cambió Montevideo Cambió el aire La balanza Cambió la alegría del pueblo Y cambió nuestra esperanza Porque nada es imposible Con la ayuda de la gente Lo que ayer nos dio la espalda Hoy se nos puso de frente ¡Cambia! Todo cambia ¡Cambia! Todo cambia Los de arriba que se matan Los de abajo que se matan Cielo del 89 ¿Cuántos estuve esperando? Viene el tiempo de justicia Que el obrero me ha soñado Para que los infelices Se los más privilegiados ¡Cambia! Todo cambia ¡Cambia! 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 Todo cambia ¡Cambia! ¡Cambia! Todo cambia Tranquilo compañeros Que todos muy cerca Si lo podemos llamear También lo podemos lograr El pueblo frente aplica Va detrás tuyo Te creí y confía Tú vas a dirigir la política Y tú danilo la economía Pero juntos Siempre juntos No sé si los veré Pero yo sé que al final del camino, una luz puntual nos espera. ¡Viva el Frente Amplio! ¡Viva! Juro, juro luchar incansablemente por la felicidad de todos los uruguayos. Y sepan que lo haré desde mi absoluto respeto a la Constitución y la ley. Dentro de ellas, todo. Fuera de ellas, nada. ¡Festejen, uruguayos! ¡Festejen! Navarrete, la gente te eligió por lo que sos. El presidente que empezó desde más abajo su carrera. Seguís siendo y haciendo lo mismo de toda tu vida. Tienes razón, ¿eh? Casi siempre tienes razón. Bueno, junto a la gente, vamos a acampar en este nuevo desafío. Lo primero que voy a hacer es crear el MIRES. Un plan, un plan para ayudar a más de un millón de pobres y ser mil indigentes. ¡Ven, no! ¡Me gusta! ¿Cómo va? ¡Anímate, Pepe! ¡No, tranquilo! ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¡Estoy loco en las piernas! ¡A mí la mejor manuela que yo! ¿Y por qué no va a tratarse? ¡Ya fui la curandera! ¡Y me sacó todo lo que tenía! ¡Ah, mirá! ¿Qué tenías? ¡Bin 500 pesos! ¡Me arrancó de raíz! ¡Ah, tranquilo! ¡De raíz! ¡Ah, Pepe! Se te cayó el gorro, ¿verdad? ¡Me te cayó el gorro! ¡Tranquilo! ¡Si ven un pejerri con gorro, es mío! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Mirá! ¡Mirá qué lindo lugar! ¡Aire verde! ¡Un río! ¡Un río para pescar soluciones para la gente! ¡Y mirá! ¡Está picando algo! ¡Está picando algo! ¡Ah, mirá, mirá, mirá! Dice que por cada cigarrillo fumado, Dios te quita un día de vida ¡Y si le doy a la fiesta de grande! Bueno, tranquilo, Pepe A ver, usted, compañero, uy, mire, mire lo que pica ¡Ay, epa! La huella genética de su vocación Bueno, sí, la verdad, ¿eh? El derecho a una salud digna para todos los uruguayos Pepe, Pepe, te pico algo y está grande, está grande, está grande ¡Vamos a agarrarlo! ¡Uy, mirá! Mirá Mirá Un poco de verdad y justicia que tanto necesitamos Pero todavía falta, falta todavía ¿Quién iba a decir, no? El bolero flaquito del arbolito se iba a terminar codeando con líderes internacionales Bueno, con todos me llevé muy bien ¡Metira! ¡Metira! ¿Cómo, Pepe? ¡Con el tuerto tuviste quilombo! No, no, con Kirchner ¡Con las papeleras! Con Kirchner ¡Con Kirchner! ¡El tuerto! Yo le digo, esto es tu cariñosa Bueno, tiene razón, a ver Kirchner quería que las papeleras estuvieran del lado argentino Yo sentí que nos quiso llevar por delante Bueno, apelé al camino diplomático Aunque a alguno no le gustó Como tampoco gustó el veto de la ley del aborto Bueno, esa fue una luz amarilla, mi gobierno lo reconozco Yo fui fiel a mis principios, ¿sabes? Para algunos un error, para otros un acierto Pero al final, ¿saben una cosa? Fui respetuoso de la decisión del pueblo Que es el verdadero soberano ¿Sabe que ahora entiendo por qué? Usted es uno de los pocos que hizo esta banda presidencial dos veces Sí, a mi edad fue un regalo que me dio la vida, ¿sabes? ¿Vamos yendo? Bueno, vayan ustedes, tranquilos, yo tengo algo que hacer Bueno, vamos, Pepe, vamos Cuidado, Pepe ¡Ay! ¡Ay, Pepe! ¡Ay, Pepe! ¡Ay, Pepe! ¡Ay, Pepe! Bueno, ustedes saben que ahora que los veo acá Porque yo soy de barrio Yo soy bien de barrio Hace unos años hice un anuncio Y con el correr del tiempo me di cuenta que no me equivoqué Los veo acá y ¿saben qué? Se los quiero recordar, hace unos años yo dije Hoy, 2 de febrero del 2010 Tengo el orgullo de declarar por ley al carnaval uruguayo de interés nacional Pobre del presidente de un país que deje de lado a los artistas Viva el carnaval, viva la cultura, viva el arte Y viva el candombe Y a partir de hoy será el ritmo que nos identifique a nivel mundial De interés nacional Carnaval La gran fiesta oriental Popular Ni nada opaca, tu luna No hay con qué Gracias por esta ley Navarra No hay rincón del mapa de mi tierra Donde Dios como deje de reinar En el tablado del pueblo más chico O en el conchazo de la gran ciudad Golpea a un niño, dos tapas de hoja Y una abuela para cantopear Un parodista quiere ser al choco Con la revista y el humor Que quiere ser la ciudad Carnaval En la gran fiesta oriental No, no Popular Ni nada opaca, tu luna No, no No hay con qué Gracias por esta ley Navarra Yo no soy la primera dama de nada Esa figura no existe en la constitución uruguaya Simplemente soy la esposa del presidente Y mi deber es acompañarlo Yo no necesito ningún título Un suspiro Un suspiro es el aire que nos sobra Por alguien que nos falta Gracias Mari Si no hubiera sido por vos Yo no hubiese sido Nada Todo alrededor Se hizo silencio Y de pronto el sentido De la vida ya cambió Tantos sueños Los recuerdos Tanta vida entre los dos Que es difícil perderte No te siente ausente Sigue siendo refugio Estás siempre presente Eres la razón Eres su vida y su motor Esa mano que lo guía Por quien todo lo alcanzó Eres su pasión Eres ejemplo y tanto amor El calor de la familia Tu legado que hoy quedó Y cuando sienta que el camino Se hace largo y se termina Cuando falten las palabras Que lo impulsan a que siga Volverás siempre al recuerdo Tan gigante y pequeñita estarás Como siempre a su lado Porque fuiste Todo en su vida Todo en su vida Hola que tal familia Bueno A ver tranquilos Tranquilos muchachos Ya le avisé al gabinete Lo que tengo Pero yo No, no, no No me voy a rendir Me voy a quedar hasta el final Voy a terminar mi mandato Y antes de hacerlo Voy a entregar Antes de entregar la banda Voy a invitar al presidente electo Luis Lacazio Pobla Que me acompañe A la asunción de Alberto Fernández Lo que vos sabes va a estar bien papá Lo que yo quiero hacer Saben lo que es Es ir a acampar A pescar con ustedes Mis hijos Y con todos mis nietos Vos sabés Nacho Sabés bien que esto va a ser rápido Pero que decís viejo Pensé en cosas lindas Como cuando te conociste con mamá O cuando te nombraron héroe De la salud pública de las Américas O la noche que ganaste La primera elección viejo Ah, saben lo que recuerdo Mire, lo que recuerdo En esa noche Entre tantos festejos Lo que más disfruté Fue darle un abrazo Y un beso a mamá Y después llegar a casa Y tomar un platito de sopa La sopita de todas las noches ¿Eh? Y ahora que hablamos de comida ¿Por qué no hacemos un asadito, no? Ah, muy bueno Me encanta la idea A ver muchachos Vayan ustedes Preparen todo Pero lo hago yo, ¿eh? Como siempre No me toquen nada Los pongo en penitencia Yo sé que estoy llegando A la etapa final El centro de la vida Bueno, siempre fue Siempre fue Bregal por la calidad de vida De la gente Como médico Por convicción Siempre Dejé la vida Por pelearle Ese flagelo De la humanidad Que es el cáncer Bueno, Tabaré Te puedo tutear, ¿no? Ya sería hora De cerrarlo Qué paradoja, ¿eh? Mi peor enemigo Contando mi historia Te llevaste a mi madre A mi padre A mi hermana Por vos Me hice oncólogo Para pelear Y ayudar a la gente Sin saber que vos también Me habías elegido Siempre que mores Después de todo Se podría decir Que somos hasta menos No Vos sos un mal amigo Como lo escribí en mi libro Pero mirá Estamos mano a mano Y ¿sabés qué? Yo No me rindo No lo hagas más difícil, doctor Anda Anda, anda, anda ¿Sabes una cosa? Quizás nunca vayan a vencer Pero por gente como usted Hasta cada vez más cerca Cuando me toque Cuando me toque Quiero que me lleven A mi barrio Querido La Teja Para abrazarme Eternamente Con Mario Y a ustedes Uruguayas Uruguayos Gracias por tanto cariño Gracias por soñar Y luchar siempre juntos Sin nunca rendirnos Porque de eso se trata la vida Soñar Soñar Y luchar contra las cosas imposibles Injustas No te rindas Aunque parezca imposible ¿Quién iba a decir Que un pobre cuadrito de barrio Con hinchas humildes Pasionales Podría llegar a ser campeón Nosotros con una barra De locos lindos Nos soñamos No nos rendimos No te rindas Seguramente se iban a reír Si te escuchaban Soñar en voz alta Que en Uruguay Fues a ser el primer país En revolucionar la educación Con el plan Ceibal Para que todos los niños De las escuelas públicas Tuvieran las mismas oportunidades De futuro Que los demás niños Y ahí está No te rindas Era utópico pensar Que después de casi dos siglos El Frente Amplio Pudiera llegar a ser gobierno Nosotros Miles 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 Lo soñamos Creímos Crecimos Y nunca nos rendimos Hasta que el 31 de octubre del 2004 Cuando emocionado Les dije ¿Se acuerdan? Cuando empiece a amanecer Y a aclarar el horizonte Y se empiece a vislumbrar El negro perfil del monte ¿Quién sabe de dónde Les estaré diciendo? ¡Festejen uruguayos! ¡Festejen! Pero les pido Más bien les ruego No se rindan No te rindas Por favor no seas Aunque el frío queme Aunque el miedo muerda Aunque el sol se esconde Y se calle el viento Porque no hay heridas Que no cubren el tiempo Porque no están solos Porque yo los quiero Por eso les ruego Les pido ¡No se rindan! ¡No se rindan! ¡Alego dan muchachos La esperanza El sol ha sido Y cita nuestra sangre Para que tan un dormil De su rumbo Porque el corazón no quiere En son armas retiradas Y se rindan Porque el corazón no quiere Y se rindan Por eso les pido ¡No se rindan! ¡No se rindan! Al redobrar Muchas gracias, gente divina Gracias por tanto cariño A todos ustedes Feliz carnaval, vamos al río Gracias Exquisitos Muchas gracias por las palmas Antes de irnos Tenemos regalos Cosas Y bailaré Si bailas junto a mí Y bailaré Quiero hacerte feliz Y bailaré Si bailas junto a mí Y bailaré Quiero hacerte feliz Sí, sí Sí, sí Sí, sí Buenas noches, Gerardo Buenas noches Gracias por la herida Por la onda Y el aspecto Salud Feliz carnaval para todos Chao, chao, chao Chao, chao 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 Chao